¡Hey! ¿Qué es lo que es gente? ¿Cómo están? Bueno muchachos, nos encontramos aquí en un nuevo video Y por atrás pueden ver ahí a un zorrito con una cola Se llama Carlitos, el asesino de furros Bueno muchachos, en el video de hoy es algo muy importante Porque le voy a estar enseñando a Carlitos A cómo conseguir y la historia de la triple Yoru La que yo tengo aquí ¡Ay qué rico! ¡Hey Carlitos! ¡Hey! ¡Ay! No me responde, ¿eh? Hola, bro ¿Qué es lo que Carlitos? ¿Cómo está? No hombre, Carlitos ya tiene su propia crew, bro Carlitos Gang Así es, bro Te voy a ir a cazar, bro, ya fuiste ya Te voy a matar, igual va a ser Bueno muchachos, Carlitos, en el día de hoy ¿Te acuerdas que la primera vez cuando empezamos a jugar Me preguntaste sobre esta espada? Sí, sí ¿Has investigado un poco? No, ni idea Lo único que sé Dime todo lo que sepas Bueno, no sabe nada Bueno Carlitos, te voy a explicar Esta es la única espada que no vas a poder conseguir en tu aventura por el juego, Carlitos Así es, esta es la única espada que no vas a poder conseguir ¿Quieres tener estos rayitos que yo tengo de fuego? Sí Mira, estos rayitos los puedes tener en distintas espadas Ya sea la que tienes actualmente esa o cualquiera que tú quieras dentro del juego Pero eso lo vas a hacer en el tercer sea más adelante ¿Ok? Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Bueno Carlitos, como te decía, esta espada es una de las muy pocas personas que la tienen en el juego Y es una de las que no vas a poder conseguir lamentablemente ¿Y vos cómo la conseguiste esa espada si no se puede conseguir? Eh, que hay trucos, Carlitos ¿Quieres que te enseñe los trucos para conseguir esta espada, la triple Yoru? Sí, por favor Mira, tú conoces la Yoru normal, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te mostré? Sí, la que es una sola Ya, esta es la espada normalita dentro del juego, mira, ¿ves? Esta es la normalita Sí ¿Ok? Esta es la que cualquiera se puede comprar, pero tú todavía no la tienes Dí que si quieren que Carlitos se... Eh... La concha Lí que si Carlitos que quiere que aprenda... No, amigo, oh Carlitos, me estoy trabando, weón, mejor di tú Lí que si quieren que me compre la Yoru Ahí está, lí que si quieren que Carlitos se compre la Yoru y yo le enseño a usarla Ok Ok Carlitos, y mira, esta vendría a ser la triple Dark Blade La espada que literalmente no se puede conseguir Pero, pues, te voy a decir algunas de las razones como conseguirlas, ¿ok? Ok Así que muchachos, si llegamos a una meta de 15.000 likes, le voy a enseñar a Carlitos a usar la triple Yoru O sea, no la voy a enseñar, le voy a dar mi cuenta para que la pruebe, ¿ok? Y vamos a ver qué tal... qué tan insano es Carlitos con la triple Yoru Si quieren ver un video de Carlitos utilizando la triple Yoru, ya saben, 15.000 likes Carlitos, dile que dejen su like Carlitos está perdido, sigamos Hola, pi imbécil Hola, bro Borra eso, borra eso, editor ¿Y cuáles son los métodos para conseguir la triple Yoru? Mira Carlitos, los únicos tres métodos que existen en el BlogsRutas son tres Obviamente, porque he dicho que son tres, pelotudo Así que apunten muchachos los métodos para que puedan conseguir la triple Yoru Punto número uno O manera la primera, ¿ok? Que ya no se puede Pero Carlitos, hace mucho tiempo antes de que tú nacieras Hubo un torneo de youtubers por regiones Así es, regiones de Sudamérica Regiones de Estados Unidos Asia Asia Y otros continentes ¿Ok? Y de cada continente, de cada región salió un ganador de esta hermosura Creo que dentro del juego simplemente lo tienen como unos 20, 30 jugadores más o menos Por ahí calculo Y tú sabes que este juego lo juegan más de 500.000 personas, casi un millón Pero yo quiero saber cómo la conseguiste vos Ok, la primera forma en la que yo la conseguí fue ganando un torneo regional de youtubers Carlitos Así es Me tuve que papear a todos para conseguir esta espada O sea que sos el mejor jugador en pvp Soy el mejor jugador del mundo y el que diga lo contrario es porque me tiene envidia Carlitos ¿No es cierto? Sí, sí, que tiene mucha envidia Así que Carlitos, ya sabes cómo he conseguido esta espada Me agarré a puñetazos con otros youtubers Y pues el ganador al final fui yo y me otorgaron este premio También me otorgaron este título que puedes ver en el chat Que básicamente se consigue matando un administrador Quizás más adelante te ayude a conseguirlo Uy, parece bueno ¿Es exclusivo eso también? Sí, porque tienes que matar un admin del juego Carlitos ¿Es difícil? Pues básicamente es como en el fornite Que un admin entre a tu juego Carlitos y te mate desde tu base ¿Nani? Bueno muchachos, les voy a enseñar la segunda forma de cómo conseguir Carlitos, la segunda forma es fácil y sencilla ¿Quieres que te diga? Sí, por favor Es la forma más fácil que puedes conseguir la triple yoru Es básica... Matando a... No, no Carlitos La segunda forma es siendo parte del staff de Block Street ¿Eso es fácil? Bueno, yo creo que sí Porque simplemente formas parte del staff y ya te la dan Creo que tienes que ser algo de helper por ahí Y te la otorgan así como así Creo que voy a ser staff entonces, eh O sea, si formas parte del server del staff puedes conseguir la triple yoru y te lo dan Porque pues aportas a la comunidad, etc, etc y sencillo Y la tercera y la... este... Se podría decir la forma más ultra mega archi difícil de conseguir esta espada Es que Rip Indra te la regale ¿Sabes quién es Rip Indra? Creo que es el creador, ¿no? Sí, es el creador del juego Básicamente tiene que regalártela a él Pero ese es un 000.01% de que te la dé Carlitos Así que si ya has entendido de cómo conseguir esta espada ¿Qué te parece si vamos a probarla? Porque creo que no la has visto, ¿verdad? No, solo vi la yoru normal Mira Carlitos Y encima esto quema, eh Vamos a un servidor público y la probamos Sí, sí Ok, ya me encuentro con Carlitos acá Mira Carlitos Literalmente ven conmigo aquí Mira, ¿ves? Mira, todos están peleando allá Ven, bien tranquilo, ¿cierto? Ahora yo voy a tirar una habilidad Y mira cómo van a parar, eh Guáchate, guáchate esto Mira, Carlos A ver, bro Este es el poder De la triple yoru en el juego Pero hay que acercarnos un poco más, ven, Carlos Cargamos Mira, mira esta habilidad, Carlos ¿Viste? Sí Sí Bro, se te lanzó a ti Mira, mira, mira ¿Viste? Que vienen a... Que dejaron de pepear ¿Qué? Irmano, what the fuck ¿Viste? Que dejaron de pepear, bro Sí Dejaron de pepe Uy, Carlitos, ¿te vas a dejar? Ese te está atacando, eh ¿Quieres que lo mate? ¿O tú lo matas? Yo lo mato, bro Eso, eso Carlitos, demasiado insano Tira otra habilidad, Carlitos Libro ¿Y ese por qué tiene unas bolas negras? Es porque tiene su super raza Y el B4, bro Uy, verdad Me había olvidado que no tengo puntos en espada, Carlitos Así que no vamos a hacer nada de daño Si es que nos metemos Ya, Carlitos, atácalos Ok, me acabo de matar a uno Este se muere, este se muere, este se muere El de la bola negra, me atrajo a Carlitos Dios mío, este tiene la raza B4 No, te mató de un tiro Sí, bro, me mató Yo te voy a vengar, yo te voy a vengar, tú tranquilo, yo le voy a darse A ver, bro Bro, se oscura toda su vida, what the fuck Bro, no entiendo nada de qué está pasando acá Bueno, básicamente Hay que matar a todos Eh, ¿lo matas Carlitos? Está poca vida, pero no creo que lo pueda matar A ver, espérate, cuidado No, me saca mucha vida No tengo la B4 Este, como es este en realidad Bro, me sigue el de los chetos ¿A dónde estás? Aquí, estando de vuelta Hay que matarlo al que tiene esa aura Ok, este estaba bien agresivo Lo voy a matar el de acá A ver, espérate, no entiendo nada Ok Uy, me agarró, me agarró, me agarró, me agarró Ay, Dios mío Un Bay, un Barrier No puede ser, eh Ok, Carlitos Voy a transformarme en Super Saiyajin, eh Aunque la tenga nivel 1 Bro Este tipo ¿Dónde está el de los chetos? Me lo estaba matando Eh, está por allá Está por allá Ya lo viste Este no tiene PPP Espérate, creo que se murieron los de acá Aquí están los chetos Eh, este se muere, este se muere, este se muere Ah, es que este tiene la... Es que el de ahí tiene la... Amigo Me agarró a dislexia Carlitos, Carlitos ¿Dónde? Acá, acá, acá Hay que matar a este Hay que matar a este Voy, voy Bro, cayó una gentilama del cielo Sí, bro Es mi gentilama Bro, este tiene Barrier Sí, bro Muerto, muerto, muerto Muy buena Para tu casa, hermano Viste esta cosa Cómo revienta, Carlitos Este que es una cosa de luck A ver Uh, acá salió, eh ¿Quién es este? El de los chetos, creo Ah, no El de la Barrier está arriba, mira Espérate El jugador de Free Fire Que pone pared, bro La agarro No la agarré Quiero la transformación Dios mío Bro, tengo 50 de energía No tengo No tengo Uy, lo que le acabo de hacer, Carlitos ¿Sí? Lo que le acabo de hacer, hermano Estoy viendo una pelea épica Desde acá abajo No, runea mucho, bro Esa fruta sirve mucho Para runear Sí, bro Hace tiempo que no veía A un Barrier, ¿será? Acuérdate de utilizar la R Como te enseñé Sí, sí Ahí Va a tirar Tiro X No le pegué nada Le acabo de pegar esa C, bro A ver No, me quedé muy abajo Y me estoy quedando sin energía Yo lo mato, yo lo mato Mira, Carlitos Ok, se bajó Estaba por ti, bro Le pegué esa 2000 Ok, ok Esta que baja, esta que baja Otra vez acaba de subir No le voy a dejar Ok, estoy yendo sin energía ¡Mirete, hermano! ¿Lo mataste? Lo acabo de agarrar Bueno, Carlitos Carlitos está secundiéndome, bro Ok, bro ¿Está bajando un poco? Bro, se agarró, creo, ¿no? Ah, no No, no, no Me hago R a su cuerpo Ok, no la agarré ahí Ok, me quedé sin energía Lo juego para tirar habilidades Bro, se va a morir Se va a morir Ay, ¿dónde está? No lo veo, eh Allá lo veía La agarro Bro, ¿qué onda con este pibe? A ver A ver si bajo un poquito Para tirarle mi C Espérate, espérate Yo te lo bajo, yo te lo bajo Ahí está ¿Dónde está? Está que sube, está que sube Bro, estoy muy bien, muy runner Ay, la voy a agarrar con la Finkidama Bro, nunca vi un tipo tan runner Creo que Este runea más que en Fortnite, ¿viste? Ok, un Kitsune se activó PvP Aquí abajo, bro Creo Tóngate la puñetazo, bro No, no, no se activó Si me tiene miedo Bro, este destaque se va hasta Narnia, eh ¿Me pegaste algo? Eh, no Ahora sí Dios, le acabo de hacer un combazo, bro Bueno, Carlitos Creo que ya viste el poder del potencial de la Triple Short, ¿verdad? Sí, bro Dominas un server con esa espada Con esta espada literalmente me hago un server yo solo, eh Así que En el siguiente video, Carlitos Te voy a enseñar a usarla Y te voy a prestar mi cuenta Para que tú también la uses Porque esta cosa está demasiado rota, hermano Bueno, muchachos Vamos a dejar este video por acá Carlitos, dime qué te pareció esta espada de Lunal Dios mío Está buenísima La verdad Bueno, después de fuera de cámara lo vamos a seguir abusando Así que, ya saben Dejen su like para que Carlitos lo pruebe en la siguiente En el siguiente video, ¿ok? Eh, Carlitos está tragando tierra Así que sin nada más que decir Algo que quieras decir, Carlos Nada más que Muchos likes para que pueda probar la Triple Short Así que, ya saben Nos vemos, muchachos Adiós Carlitos, dile que deje su like